Ya, perfecto. A ver, a ver, a los 6 años, ¿qué hacemos? Matemáticas, ciencias naturales, ¿qué cosa quieren hacer? Biología. Biología. ¿Cuál es tu curso favorito? ¿Cuál es tu curso favorito? Matemáticas. Partido. Es partido. No entero, no entero, partido. Educación física. Ya, ¿sabes ser dominadistas o no? Dominadistas, con la pelota. ¿Sabes hacerlo o no? No, es sincero. ¿Sabes matemáticas? Sí. Ya, ¿cuánto es? 10 más 7. 10 más 7. ¿Qué pasa? ¿10 más 7? 10 más 7. ¿Diez cuatro? ¿Seguro? ¿A ver, alguien que diga lo contrario? Sí. 17. Bravo, un chocolate para él. Vamos tomando nota. Vamos tomando nota, tío, tío. Tomando nota. Jorge se ha ganado un premio. Ok, chévere, señor. ¿Lo damos ahorita o no? A ver, no, después, después. Sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está. Ahí está. Dale, dale, dale. ¡Vayan viendo, vayan viendo! Muy bien. A ver, ¿hay alguien que esté en tercero de primaria por acá o en cuarto? Tercero para adelante. A ver, adelante, señor. Adelante. Ahora, Cristian, ¿cómo te llamas? Fuerte, pues, compadre. Cristian, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿cuánto nombre? Andy. ¿Cómo te llamas? Andy. Andy, muy bien. ¿Qué lado estás? En cuarto de primaria. Ya, a ver. ¿Cuánto es? Ocho por siete. Ocho por siete. ¿Sopla? ¿Ah? 54. ¿Todos están de acuerdo? A ver, ¿quién no está de acuerdo? Levanten la mano. A ver. Acá. No te preocupes que todavía tienes oportunidad. A ver. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony. ¿En qué lado estás? Sexto. Con razón, hombre. Ya. Ponte siete por ocho. 56. Muy bien. Sexto de primaria. Mira, ¿cuánto es? Doce al cuadrado. Doce al cuadrado menos cuatro. Si tú soplas, no te va a dar oportunidad de perder nada. No te va a dar ni la grasa, ni la hoja. No te va a dar nada. ¿Cuánto es? Doce al cuadrado menos cuatro. ¿Sabes o no sabes? No te va a dar nada. ¿Ah? ¿Normal, no? No te va a dar nada. Si no sabes bien. Ya, ok. ¿Quién sabe cuánto es doce al cuadrado menos cuatro? A ver. Cuatro. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony. Ya. ¿Qué grado estás? Sexto. Sexto también. ¿Estoy en el mismo colegio? Sí. ¿Son amigos? Bueno, si no lo son, es una gran oportunidad para ser amigos. ¿Cuánto es doce al cuadrado menos cuatro? Deja todo. Te voy a enseñarles para que ganen. Motivación. Galletas, caramelos, naranjas y pelotas. 140. ¿Cómo hiciste? A ver. Pero fuerte. ¿Cómo hiciste para darte cuenta que era 140? Porque doce al cuadrado. ¿Dose al cuadrado cuánto es? 144. 144. Menos cuatro es 140, por supuesto. Un aplauso. ¿Un boletito? Ajá. A ver. Espérense. ¿Están ustedes dos? Muy bien.